Música No hay mal que por bien no venga, dice el dicho Y yo digo que pa' todos sale el sol Si de algo estoy convencida está en la vida Cuando una puerta se cierra, en chingas se te abren dos A todos nos ha culpado por el engaño Es parte del show y que le vamos a hacer Pa' curarme no ocupé un especialista Me bastó una buena peda, que yo misma me receté Y tomé tequila y canté canciones Dice que pa' olvidarme más la recoridé Y a la medianoche levanté mi copa y brindé por él Pues me resigné, salud por los que vienen Y al que se aleja que le vaya bien Aquí no pasa nada, yo no voy a morirme Por ese que se fue Y es Nayeli Sánchez Y tomé tequila y canté canciones Por ese que pa' olvidarme más la recoridé Y a la medianoche levanté mi copa y brindé por él Pues me resigné, salud por los que vienen Y al que se aleja que le vaya bien Aquí no pasa nada, yo no voy a morirme Por ese que se fue Y a la medianoche levanté mi copa y brindé por él Y a la medianoche levanté mi copa y brindé por él Gracias.